Yo no sé qué vas a inventar, pero yo, mientras voladí traes, yo me llevo a mi jefecita. Va, dármala, va, uno, dos, tres, va. Dicho y hecho, el Chato y Chocobito haciéndose pasar por visitantes o pacientes han ingresado por la puerta de emergencia del hospital intentando ser casi invisibles. Han pasado el largo y concurrido pasillo de la sala de emergencias con paso rápido, han doblado a la derecha dirigídose hacia el ascensor que lo llevará hacia el servicio de cirugía donde se encuentra, donde se encuentra la abuelita. Hasta el momento, nadie ha sospechado. Amorcito corazón, disculpe, ¿dónde está el cirugía? Tercero cirugía mujeres, ¿dónde está? Llega al final del pasillo, por favor, y cruza a la derecha, ahí va, dice cirugía mujeres, ya. Bueno, dale, gracias, junto a la derecha. Muy bien, muy bien. No está el enfermero, solo está un enfermero. Ah, vos hacés el suizo, yo no sé cómo te acuerdas que vos tomás. Vos sos bueno para la casaca, pues, así que... Ey, tercero cirugía, ¿quién? Va, va, mi vaso, va, puta enfermero, está, tenés suerte, señor. Sí, vaya, sí, gracias a Dios. Va, le caés y la enamorás, loco, va. O sea, tenés que ponerte la pipa, pues, va. Ay, bueno, pero... No, pero está feo, yo sé. Ey, así lo pon la abejita, tenemos que sacarle a ti antes de que vengan otra vez y mateme el granjaque. Ah. Me lo compré, vamos. Allá van. Chocobito hará el trabajo sucio. Va a pedirle información diversa a la enfermera que está de guardia. Mientras surte el factor de distracción, nuestro chato, nuestro chato se dirige hacia el cuarto donde la abuelita yace, conectada con alambres. Todo tiene que ser simultáneo. Todo tiene que ocurrir con precisión. Si lo llegan a atrapar secuestrando a la abuelita, podrían estar en serios problemas. Abuelita. Mire cómo está. Abuelita, en la casita, en la casita, lo están esperando, ya no vamos a ir para la casita. Allá la está esperando. Toda su ropita, sus trastecitos, su ollita para su cafecito. Aquella ollita de petra que tenía usted para poder hacer el cafecito, ¿se acuerda, abuelita? Abuelita, despierta ya. Y es hora de despertar. Es hora de despertar, abuelita. La mecedora donde leía... El diario, abuelita. La está esperando. Su camarote se lo arreglé, su cafecito y todo, abuelita. Su ropita se la tendré en el lacito. Aquel nuevito le compré un lazo nuevo, abuelita. Bueno, eso sí, vendí unos guantes que tenía que Don Micho me había dado para poder pelear, pero... Yo lo que quiero ver es verla que se levante de aquí, porque... Usted no merece estar acostada en la cama. Abuelita. Acuérdese que tenemos a Chepito el periquito, lo está esperando. Está triste. Bueno, ni la masita come, abuelita. Le cambié su derechito abajo de la jaulita para que... Ya no siente y que no sienta aquel tufacaca de perico, abuelita. Levántese ya, viejita. ¿Qué hace falta usted? Ah, abuelita. Le tengo una noticia. Chepito, ya silba a la vieja. Mientras... Mientras el chato intenta con sus palabras y sus... Despertar a la abuelita como si necesitase o como si subiese que esas palabras le van a devolver la vida. Mientras eso ocurre y destraba todos los alambres. En la estación de enfermera, a unos cuantos metros de ahí... Chocobito. Chocobito hace la segunda parte del trabajo. Con la enfermera de turno... ¿Quién me habla? Hola, aquí estoy. Ay, no, yo estoy escuchando voces. Ay, Dios santo, por favor. Hola, hola, hola. Ay, doctor. Hola, señor. ¿Quién? Hola, aquí, aquí, aquí. ¿Aquí? ¿Qué? Ah, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿En qué le puedo ayudar? Pues, este... En algún momento... En algún momento de la vida... Le habían dicho a usted que... Que es una mujer muy hermosa. Ay, gracias, gracias, gracias. Mire, pero fíjense, usted no puede estar aquí. ¿Por qué no puede estar aquí? Porque este es el sector de mujeres... Y aquí solo los doctores pueden ingresar. Pues, adiós. Le voy a tener que pedir, por favor, que se retire. No te exasperes. No, mire, además, me pueden regañar porque no es hora de visita. Que nos regañen juntos. Ay, no. No importa. Es esta flor más vega... ...la que hay en este jardín. ¿Usted es la que más reloja? Señor. Señor, mire, no, de verdad. Gracias por todo lo que me está diciendo, pero... ...y es que me van a regañar. Tiene que ir de acá. ¿A qué habrás estado, doctor? No, salgo hasta mañana. Es que tengo turno de 24 horas. ¿Me puedo subir a la mesita? No, señor. Mire, me van a regañar. Es que... ¿Cómo no? Es que el doctor de mi jefe es bien enojado. Ay, no, señor, me está poniendo rojo. Dígame. ¿Por qué es tan ronchita? Es que fíjese que he estado padeciendo así como que de la garganta. Si es, tiene una infección. ¿Y aquí por qué la anunciadora habla en inglés? Es porque como tenemos diversidad de pacientes. Pero es bien grande. Ay, sí, es que es de familia. Y esté bien chiquito, ¿verdad? Siempre hay un descociro para un roto. Bueno, así dicen, ¿verdad? Pero no, mire, de verdad. Este... No, no, no puedo. No puedo tenerlo aquí. Podría ser tu muñequito. Si quieres, te puedo quedarte llesecito para que veas que no me muevo y que la gente crea que soy el muñequito. Ay, no, ¿cómo va a creerlo? Mis amigos me dicen el muñeco. ¿Muñeco? Hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes que... ¿Qué gracioso es usted? Pero... No, mire, no puedo, este... Lastimosamente, de verdad, no puedo. Ah, pero... ¿A qué hora sale el muñeco? Mañana salgo a las 7 de la mañana. Además, ya me toca la ronda. Fíjese, tengo que ir a hacer... Puta la... Puta la ronda. La ronda. ¿La ronda de todo? Es que como cada hora tengo que estar visitando a los pacientitos. La ronda. Sí, tengo que ir a chequearlos, a ver si... A darle medicina y todo eso. Hay una paciente bien delicada, entonces tengo que estar pendiente de ella. Es una sianita. ¿Una sianita? Sí, está bien grave, fíjese. Y no come ni nada, hay que darles un medicamento. ¿Por dónde comienzas tu ronda? ¿Cómo? ¿Por dónde comienzas tu ronda? Ah, lo comienzo por las primeras camas. Esta de aquí, de este cuarto, mire. Por este salón. ¿Te puedo acompañar si quieres? No, tú no, lo siento, no se puede. No, para que no andes solo entre tanto enfermo. No, es que no es... Así, si hay alguna enfermedad, que me dé a mí primero y después a ti. No, gracias, fíjese, pero es que no puede ingresar. Es que aquí no puede ingresar usted. Si usted no debería estar acá, si lo ve el doctor o el policía, ¿no van a sacar? Nadie me va a ver. Además, soy medio transparente. Ay, no, es que usted... Mire, no, de verdad, lo siento, pero es que le tengo que dar la pastilla. Tengo que preparar las pastillas. Ya me voy mejor, adiós, que le va a ir. No, vente, vente. Por favor, retírese. No, 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 no. Mientras... Mientras la enfermera prepara las medicinas y la abuelita será de las primeras en ser atendida, el chatos casi está a punto de destrabar los últimos cables. Sí, 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 sí. Tengo acción aquí, señor. Ella, ahí viene la gorda, mi. Por más que trate de detenerla, no puede venir. O sea, si ya viene por acá, ya la viejita la van a dar. O sea, vámonos, si no vamos a ir, déme a los lados. Eh, pero, este... Mira, ¿sabe qué? Traete ese aparato, señor. Puta, pero, pésame. A vos traete ese aparato, señor. ¿Y el tambo? Sí, también el tambo. ¿Y cómo le vamos a dar oxígeno, pendejo? Dame, 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 dame. ¡Date, pésame! Va, démosle la cuenta de uno, dos, tres, corramos, púrate eso. Con todo y tambo de oxígeno, el enano Chocobito, sacando fuerzas de flaqueza, ha empujado el enorme tambo. Y nuestro chato, empuja, empuja la camilla. Hay que dirigirse rápidamente al elevador de carga que lo llevará directamente hacia el parqueo. En donde esperan no ser descubiertos aprovechando, aprovechando la confusión. ¿Y lo lograrán? ¿Llegarán al parqueo? ¿Sin ser vistos, sobre todo? La enfermera. La enfermera viene con la ronda. Ay, 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 quiero ver que se me... Ay. Ah, que niña María, ¿qué tal? Aquí, bien, hermano. Ay, no, pero ya va a estar bien. Oye, pero ya le voy a poner... No, niña María, la verdad, ya es, niña. Ay, es que me imagino que sus familiares están bien ocupados y la gente tiene que trabajar. Puro culero, ¿hable usted, niña enfermera? He estado malita, fíjese, he estado bien mala de la garganta. Debería de practicar. ¿El qué? Este, a mejorar la voz. Ah. Ay, déjeme a mí pa... Ay, la veo más tarde. Abra la boquita, por favor. Ah. Vaya, eso, ciérrela. Trague. Eh, eso, despacito. A ver, usted ya está bien. Vaya, pues. La veo más tarde hoy. No la bendiga. No la bendiga. Mírenme. Sí, dígame. Oye, voy allí a la par. Ay, usted ya está escuchando cosas. No hay que ver aquí nada. Allí voy a la par, ahí. Sí, ahí solo está la pobreza ancianita, que ya está de las últimas. Quizá se cagó, porque estaba haciendo bulla. No, sí. Es un mal olor. Sí, la señora esa ni se mueve. Permítame, la voy a ver, entonces. Vaya, pues. Adiós. La enfermera empujando el carrito de medicinas. Corre la cortina que cubre del público la camilla de la abuelita cuando... ¡Ay, doctor! ¿Qué yo sé? ¿Qué yo sé? La abuela, la señora, la izquierda, ¿dónde está? ¿Qué murió? ¡Policía, policía, la policía! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Mire, no está ni la cámara! ¡Se le fue vieron! ¡Señor! ¡Cone la alarma! ¡Cone la alarma! ¡Se llevaron! ¡Pues, señor, que corre! ¡Coy sí, así, no cuenta que no podemos a la viejita! ¡Corre, puta, corre! ¡Ay, puta, carota, carota, carota! ¡Está volando, carota, 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 carota! ¡No me vayas a mojar, carota! ¡Curate, cuente, curate, curate! ¡Curate, curate! ¿Lograrán, lograrán llegar al carro y llevarse la abuelita a salvo? ¿Qué sucederá cuando se enteren que su casa ya no existe? Todo eso viene en la continuación de Las Aventuras de Chato. ¡Chato, el toro! ¡Oh, Padre, Dios!